quiero por ejemplo por aquí ponerles algunos sombreros que nos trajimos de nuestra tienda que cayeron hoy y ustedes se pueden dar cuenta del nivel de sucio que tiene este sombrero que tiene bastante tierra y además por aquí sudó y quedó muy penetrado bueno ese, este otro tiene más o menos el mismo nivel pero tenemos uno que si es un caso especial no sé si alcancen a darse cuenta como está este, está muy sucio, severamente sucio el dueño del sombrero tenía yo creo fácil arreglarlo como unos 10 años y además usándolo de diario constantemente entonces hasta se alcanza a ver en algunas partes, algunas fracturas este es un efecto visual porque el sombrero no está roto realmente, solamente está muy lastimado y ven las grietas, zonas donde no ha entrado a la tierra pero muchas marcas les llega a pasar esto y sobre todo cuando el sombrero tiende a estar muy delgado y muy rígido por la goma que trabajan y bueno para que ven algunos de los trabajos que hacemos no sé si, creo que no nos va a dar chance de darle un arreglo tan pronto como para publicarlo pero por ejemplo si les podría más o menos explicar que tipo de proceso lleva este sombrero como para que vean lo que se les va a hacer y otro servicio que damos uno a los sombreros buetameños les hacemos también un arreglo a todos los sombreros de palma de hecho se les puede arreglar nosotros tenemos aquí prensas adecuadas para volverles a dar la forma y también para darles la limpieza se les quita todo el barniz se lavan, se vuelven a prensar y se vuelven a barnizar y se les vuelve a poner todo completamente nuevo y pues vamos a empezar con lo mero mero por ejemplo en estos sombreros que son de lana he estado investigando que por ahí ya hay lugares donde les sugieren como limpiar su sombrero y igual que yo la vez pasada les sugirieron que con un cepillo punto número uno y muy importante si se necesita un cepillo especialmente para las tejanas claras y un cepillo para las tejanas oscuras nunca se mezclan porque si no termino manchando el sombrero claro con el cepillo de los negros o viceversa bueno en este caso otro punto que a mi se me hace muy muy importante es que no se cepilla así se cepilla para un solo lado igual déjenme acomodo un poco para que lo vean bien para un solo lado la idea es que el polvo vaya hacia abajo se me explicó en una sola dirección no hacia arriba y hacia abajo y luego me voy recorriendo poco a poco si se fijan ya aquí lleva ya aquí logramos limpiar la tejana más o menos y además el polvo va saliendo en una sola dirección hacia abajo no hacia arriba para que no me empiece a caer a mí o lo empiece yo a aspirar de entrada aquí el sombrero ya más o menos quedó sin darle tanto sin ser tan precisos ni dedicarle tanto tiempo al sombrero ojalá ustedes puedan notar en su pantalla que el sombrero si alcanza a quedar más o menos limpio el sombrero ya mejoró bastantito a simple vista o sea de como venía a lo que le hice pues sí falta a este todavía darle un proceso con vapor nosotros tenemos unas planchas especiales donde sale el vapor y entonces con eso todavía nosotros intentamos quitar el polvo que se el polvo y la tierra que se empiezan a quedar y estaba saliendo en forma de grumitos y otra vez lo volvemos a cepillar así hasta que empiece a agarrar su color original ahora con qué los lavamos no es un gran secreto yo sé que por ahí mucha gente dice que con gasolina blanca que con gas napta que todavía no sé exactamente qué es eso pero y con thinner y otros materiales puede ser, puede ser no necesariamente qué tiene que ver aquí mucho el material si es de lana, si es de pelo y de qué sea la mancha de forma general los sombreros se lavan con agua y jabón el único detalle es que nosotros tenemos además una fórmula especial para aplicarle una goma normalmente los sombreros después de que se lavan en agua se aflojan demasiado y se necesita que se engomen para que esos vuelvan a tener esa estructura rígida que nos permite plancharlo y hacer que la forma que queremos se quede pero igual yo sé que si es algo muy leve y ustedes quieren darle pues por qué no mientras sea como con cierto grado de prudencia y sin sobrepasarse pero normalmente estos nunca se empapan por ejemplo no se mojan demasiado porque cuando el sombrero chupa tanta humedad se afloja pero además se lastima ya no tiene la misma forma en la copa y ahora sí hay que retrabajarlo bastante esto digo por si alguno de ustedes quiere le avienta el cepillo y si se avienta con tantita agua en corto nada más que esto se oye fácil pero igual la otra vez que me puse a capacitar a unas personas para que hicieran ese tipo de trabajo me di cuenta que nosotros ya no la sabemos pues tenemos desde los 8 años dedicándonos a limpiar las tejanas entonces uno ya sabe de qué viene manchada de qué es el material qué tipo de cepillo qué le voy a aplicar y a lo mejor para mí es muy fácil dar el consejo lo que sí les recomiendo siempre es que si hay una tienda al alcance de ustedes pues recurran a ellos por algo ellos son los profesionales igual que nosotros pero eso sería lo más recomendable si te quedas de plano muy lejos no alcanzas no puedes pues hazle así arriesgate no pasa nada sobre todo en colores negros en colores claros sí yo la pensaba ahí no lo hagan ahí luego hay manchas que no se alcanzan a quitar o hay que saberlas quitar porque le tiene que dar todo parejo y es mucho trabajar y hacerles pero en sombreros de lana negro sobre todo yo creo que es una limpieza en seco que ustedes le pueden dar sin ningún problema y si ven que ya se metieron en problemas o que no les está quedando pues igual para que ustedes también los arreglen este pues me gustaría ahorita mandar saludos a Jera Álvarez a Ado Baena pues mostrar un sombrero bombín me gustan mucho sus sombreros urbanos ah ok sí claro mira cómo no tenemos aquí varios tipos de sombreros bombín tengo así como este este es de lana nosotros nosotros fíjense que nosotros trabajábamos antes con una empresa que los hacía pero después nos dimos cuenta que a nosotros nos quedaban bastante bien que realmente no teníamos la necesidad de andar comprándole a otros porque nosotros sabemos trabajarlos y entonces lo que son los bombines las chisteras los sombreros catrines hay de diferentes tipos el alas el olímpic el fedora hay muchos modelos que nosotros trabajamos y la verdad nos quedan bien además siempre le agregamos un poco de nuestra cosecha nos gusta mucho el diseño y somos muy exigentes en cuanto a los acabados por ejemplo este pequeño moño que parece insignificante y que y no lo es porque tiene hasta una historia detrás del sombrero de por qué se está haciendo este moño y eso realmente lo tienen las marcas de prestigio este es una es un un detalle que surgió desde en Italia en Inglaterra y que les gusta lucirlo mucho la gente que sabe de sombreros es muy celosa de este tipo de detalles y hay unas marcas que lo omiten porque quieren no sé abaratar costos porque no les importa más que vender este aunque sea algún tipo de de sombrero nada más para a la gente en común y ellos no se fijan pero los que vendemos y tenemos nosotros son sombreros de lana también manejamos pelos de pelo de conejo y la verdad muy buenos no es por nada pero si nos si nos gusta mucho lucirnos en todo ese tipo de sombreros ojalá ojalá te haya servido esta explicación este lado hoy si no a ver déjame ver por aquí ojalá que si te haya servido la explicación que di si no aquí estamos de todos modos a Eduardo Daniel Ordaz saludos desde Monterrey muy bien muchas gracias a Jonás James Anthony Hernández desde Sinapecuaro saludos por allá muy bonito lugar en Ado en agradecerse sombrero ok Ado importante ahorita nos nos contactas por Facebook o por nuestra página igual para saber tu talla y también explicarte un poco la diferencia entre los de lana y los de pelo en estos bombines bueno en los sombreros que nosotros fabricamos bueno que nosotros maquilamos más bien dicho este los de lana nosotros procuramos que sean lanas bolivianas lanas buenas que te puedan garantizar a ti mucho tiempo y que no se deformen o salgan con detalles a a a tiempo más bien a la larga ¿no? perdón y los de pelo de conejo definitivamente son sombreros que duran años años me han traído sombreros de 50 de hace más de 50 años y en perfectas condiciones pero bueno eh bueno me estaban preguntando aquí también que si los vendemos en nuestras tiendas es solamente que esos sombreros ¿sabes? a veces la tienda de centro que está aquí en Morelia es un poco pequeña ahí es la matriz y entonces nosotros los rotamos por temporadas y ahorita no es temporada de ese tipo de sombreros pero igual está en nuestro catálogo en línea para quien quiera alguno se le hace inmediatamente y luego a veces hacemos promociones pero igual danos tu talla te damos los datos como para que tú sepas hacer una buena compra este saludos a Edson Quintero podrás mostrar el sombrero blanco Stetson o algo bueno sombrero blanco no me previne con un sombrero blanco Stetson de marca Stetson aunque el sombrero sombrero al que creo que te refieres sería como este y saludos al Sebas ok a Edson no estoy seguro si te estoy entendiendo Edson tu pregunta si quieres que muestre este sombrero o si te estás refiriendo alguno blanco de marca Stetson no me traje todas las marcas aquí de hecho busqué exclusivamente mostrar algunos para el tema de hoy que tiene que ver con arreglar los sombreros o las tejanas pero no me traje ninguno de marca Stetson aquí como para mostrártelo igual no sé si te refieres a esto estos sombreros también se les puede dar mantenimiento les voy a dar un tip para arreglar estos de forma muy práctica y la verdad es tan práctica y tan útil que van a ver que si les va a funcionar esos sombreros ha pasado que se van a los jaripeos y se llenan todos de polvo y de tierra o a veces sin querer con grasa los agarramos y cuando los soltamos ya tienen las manchas ok si ustedes buscan un atomizador con tantito Windex el que es para limpiar cristales le dan tantito sin dejar que se humedezca inmediatamente seca van a ver como queda su sombrero bien bien limpio la mayoría de estos sombreros que se llaman chantú que son palma de arroz tienen un pequeño dope o barniz que los protege entonces con ese el Windex y ese barniz realmente la mancha queda muy por encima y lo alcanzas a quitar de inmediato bueno más bien lo quitas muy fácil gracias a ese a ese dope que tiene en cada sombrero ese es un tip para este tipo de estilos Jesús López de Pérez se pueden encargar claro que pueden encargar sombreros con nosotros de hecho igual tenemos los invito a que visiten nuestra página web www.sombreroslanutria.com y van a ver un catálogo muy amplio de sombreros y de estilos lo importante y me gustaría que aparte de que tú quisieras un determinado sombrero igual también pudieras consultarnos qué estilo pudiéramos aconsejarte para que te luzca más este o también tuvimos hubo una persona que nos contactó en la semana para preguntarnos que cuál iba según su tipo de cara y yo creo que sí podemos darle un buen consejo hay un estilo que se llama roper para la gente que es un poco más robusta o que estamos un poco más llenitos de la cara y no son tan no son tan puntiagudos son mucho más abiertos de enfrente déjenme ver si tengo alguno a la mano bueno algo parecido a este perdón pero no era la intención mostrárselos por eso no lo tenía a la mano este me queda grande pero si se fijan este corte de sombrero este me queda muy grande este corte de sombrero viene muy ancho de enfrente viene cuadrado este estilo se llama roper la punta la punta es la que se llama roper entonces ese estilo claro a lo mejor no tan copón depende aquí ya de cada persona este estilo les gusta mucho a la gente que monta el caballo y ya que estás arriba de un cuaco la verdad es que si se ven muy bien los sombreros muy anchos la verdad lucen bastante yo mismo no lo podía creer hasta que me tocó vivirlo yo se los recomiendo pero igual ese mismo corte o sea punta roper puede ser en un sombrero chantú o en algún otro y la idea es que cuando vayan a las tiendas y ustedes lo decidan pues ya sepan más o menos que comprar sobre todo para que le luzca y se vea muy bien igual déjenme ver a Yair Palomares saludos cuál es el mejor la mejor marca en 1000X pues mira la mejor marca siempre va a ser Stetson siempre va a ser Stetson por muchas razones históricas y además porque esa marca se encarga y se especializa en conseguir siempre los mejores materiales a nivel internacional ellos desde hace muchos muchos años tienen trato con la gente los artesanos que hacen que van tejiendo el sombrero y tienen ya ahora sí que compradas todas las las pacas de ese material del mejor material y además los barnices los dopes las toquillas y todos los accesorios que van armando estos sombreros son de primera calidad así que Stetson y resistol en cuestión de sombreros 1000X son muy buenos pero en México ya tiene poquito más de 10 años que ya se empezó a hacer sombreros de este tipo de buena calidad marcas que yo te recomiende definitivamente Tomston es una de las primeras de las que está en primer lugar y luego de ahí hay más pero yo te aconsejaría este Tomston y a lo mejor en segundo lugar pudiera ser este no sé Goldstone también Western Point que son marcas que también lo hacen a conciencia muy bien hechos este pero sobre todo Tomston la verdad y por qué se nota mucho igual en sus acabados ¿sabes? puedes comprar otros sombreros pero y a la hora que te lo pones te estás dando cuenta que el tafilete es de vinil y que la toquilla tiene un herraje de plástico y algunos detallitos muy mínimos pero Tomston todo lo hace de primera calidad sus tafiletes son de piel sus toquillas son originales sus placas son si tienen un chapetón ahí este igual a lo mejor no son de plata pero si están hechos de un material muy bueno resistente y todo el diseño del sombrero está súper muy bien está súper bien pensado y casi les garantizo que si compras uno de esa marca en México en la tienda que quieras la verdad te vas a ir contento es un muy buen sombrero eso en cuestión de sombreros 1000X ahora si es chantú porque ahorita 1000X le ponen a cualquier sombrero y hay unos que están saliendo en el mercado que no son chantú son lona o se llama lona sarga o se llama telar master pero no es chantú no es palma de arroz igual nada más para que te fijes mucho en eso antes de comprarlo definitivamente si es una buena compra que lo inviertas en un chantú siempre se ven mejor y además les puedes dar mantenimiento igual no sé si en tu localidad donde sea se les puede dar hay que cuidar mucho eso pero sí a ver seguimos bien ya ir ahora Eduardo Daniel Ordaz saludos yo tengo una duda compadre cuál es la diferencia entre el pelo de conejo y el pelo de castor en durabilidad en durabilidad más bien los dos pueden durarte bastante pero se siente en la textura luego luego el pelo de castor yo al principio creí que casi daban lo mismo bueno cuando estaba muy chavito y que era medio ingenuo no alcanzaba a distinguir todas las calidades porque el pelo de conejo se siente muy bien pero el pelo de castor definitivamente se decolora a menos los colores se fijan mejor y y a lo mejor también es un poco la fama que tiene Stetson Stetson la mayoría de sus sombreros 6X 4X 6X el 8 el 7 el 10 no sé son pelo de castor y son sombreros muy buenos nosotros que nos dedicamos todo el tiempo a lavar y plancharlos te diría que son sombreros muy resistentes muy buenos y los de pelo de conejo si te das cuenta que llega un punto donde ya ya hasta ahí dieron y los de castor que yo sepa pues nosotros mandamos casi casi se reciclan y se reciclan y se reciclan y se les puede hacer mil de detalles muchos detalles para que el sombrero vuelva a revivir y revivir y hacerles más más cosas y además a la textura el pelo de castor se llega a combinar muy bien con el pelo de nutria entonces cuando hay un porcentaje un porcentaje aunque sea menor de pelo de nutria y pelo de castor es un sombrero muy cómodo y muy aguantador definitivamente el pelo de castor es mucho mejor igual tendría sé que es muy complicado en un video pero yo que he visto diferentes marcas en diferentes calidades de pelo de conejo y que he visto las diferentes marcas en diferentes calidades de pelo de castor te diría que si se nota la diferencia por muy fino que sea el pelo de conejo no le llega al más fino de pelo de castor se nota mucho la diferencia textura el color se fija por ejemplo si fueran negros tú verías pelo de conejo sí negro negro pero un poco opaco y verías el pelo de castor negro un negro intenso así muy fuerte él se fija más absorben y creo que también tiene que ver que molecularmente o la estructura es mucho más pequeña y entonces fija y atrapa más el color bueno eso es para responder la pregunta de cuál del pelo de conejo que pelo de castor es más aguantador a Hugo saludos a Hugo Rentería Valencia ¿le dan algún tipo de mantenimiento al sombrero de Zaguayo? sí claro que sí acabo de explicar hace poco bueno claro puse este ejemplo que es un tipo huetameño pero a todos los tipos Zaguayo sobre todo cuando hablamos de darle mantenimiento a sus sombreros es porque el sombrero ya tiene una historia y una trayectoria detrás a lo mejor fue el que te lo dio a tu abuelito no sé mucha gente que quiere darles mantenimiento a estos es porque tiene un valor muy especial y más o menos lo que les contaba hace rato es que estos se lavan se les quita todo el barniz se vuelven a limpiar y se vuelven a barnizar si el cliente lo pide y se les vuelve a poner todo por dentro para que se vean otra vez nuevos prácticamente y sí les podemos dar servicio a todos los de Palma todos los tipos de Zaguayo bien Hugo eso espero que haya quedado resuelta esa pregunta a Mariana López para mujer de qué tipo tienes de hecho hemos querido hacer varias colecciones para para sombreros este de mujer y nos damos cuenta que las mujeres son muy especiales porque yo creo que podremos inventar todo el tiempo diferentes tipos de sombreros para mujeres y de todos ellos estarían buscando algo más y algo más y algo más lo interesante aquí es yo te diría que si tiene mucho que ver la complexión de la mujer porque hay algunas chicas que están mucha parritas más llenitas otras muy delgadas otras muy altas otras que de pelo chino y entonces depende de qué exactamente quieren proyectar se puede personalizar y hacer uno para ustedes y muchos muchos sombreros de mujer que podemos diseñar o de que también tenemos en nuestras tiendas ahorita hay una amplia variedad de modelos sobre todo en ciertas marcas hay algunas como Sommer o como Tomstone que ya sacaron muchos modelos para mujeres y claro se quedan hasta cortos comparado con todavía con lo que a veces hacemos perdón la pausa pero lo que nosotros hacemos a veces es que les ofrecemos un sombrero base y sobre ese sombrero nosotros les ofrecemos algunos otros accesorios que pueden empezar a agregarle en el caso de las tejanas igual es un sombrero base y que nosotros vamos poco a poco modificando para ti recortarle la falda plancharlo un poco más plano más clavado según tu tipo de cara agregarle un penacho de plumas para que se te vea mejor o te luzca o buscamos una copa o a veces tienen unos accesorios a los lados que se ven muy padres y entonces nosotros poco a poco vamos llegando al sombrero que tú quieres y lo vamos armando y si no también hay unas marcas comerciales que te ofrecen algo parecido pero claro este mariana igual contactanos ahí ve nuestro catálogo igual los vuelvo a invitar y te vas a dar cuenta de todo lo que nosotros te podemos ofrecer y bien a dobaena otra vez ahí perdón hay otro sombrero que me gusta también urbano se llama es el catálogo de hipster chocolate el hipster chocolate es como este ¿no es este? sí sí bueno déjate lo muestro casualmente lo tengo por aquí es este es este sombrero ese es el hipster chocolate casualmente casualmente me lo traje ahorita este lo que hace diferente a los hipster es el tamaño de falda el corte aquí se tiene mucho que ver tipo de cara e insisto lo que quieras proyectar este algunos llevan pluma no todos y nosotros nos gusta agregarle este este otro adorno que se llama fistoncillo se ven muy bien algunos son más tipo acá como pachuco se ven se ven muy bien pero igual nos gusta estar experimentando nos gusta estar nos gusta saber del cliente escucharlo y saber que quieren que buscan y para para que se vean bien estos nosotros hemos tenido mucho éxito con esos sombreros sobre todo para la gente que le gusta tocar algún instrumento que son músicos o cantantes igual gente que le gusta mucho la artistiada no sé de diferentes tipos gente que le gusta lucir mucho ahí en el ámbito en el que se se rodea pero claro Aldo este igual si quieres te mandamos fotos para que veas más detalles y igual nos dices talla y te vamos dando precio este Magdalena Hernández compartir ok Víctor saludos a Magdalena a Víctor May May Mayorkin que es el telar más es bueno el telar master casualmente aquí tengo uno es este sombrero no sé si alcanzan a ver el material este que traigo puesto es chantú es palma de arroz por muchos años de forma genérica se le conoció como tipo resistol cuando la gente se refiere a tipo resistol eran estos después estos la verdad el material empezó a cotizarse y a hacerse muy caro y después salieron estas otras opciones a simple vista parece como que fuera el mismo material pero no miren la verdad aunque es un sombrero muy económico o sea no es muy caro la verdad anda en 390 pesos ese sombrero se ve muy bien o sea si se ve fino a lo lejos y si da así a pantalla la otra es el precio o sea vale 390 y se ve muy bien pues si está muy chido ese es el que telar master y es en esta marca en Thomson sobre todo que lo recomiendo se ven muy bien los acabados todo a pesar de lo económico es muy bueno bueno Victor esa es una y a Yair Palomares otra vez le recomiendas una Rocha ay Rocha con esa marca tengo un poco de de pleitos este si si te recomiendo Rocha también porque no creo creo que a veces Rocha para mi gusto Rocha está un poco sobrevalorado si tú lo comparas con un Thomson Rocha y Thomson te das cuenta que Thomson cuida los detalles y es una excelente marca la otra pues se saca un 9 o 8.5 al lado de esta otra marca y cuesta lo mismo o sea pero también es bueno la verdad solo que no sé igual porque a mí me pasaron algunos detalles con esa marca en especial no la prefiero pero pero si es un buen sombrero si ya tienes la opción este por ahí con alguien un Rocha es bueno la verdad si son buenos este bien Yair espero haya resuelto tus dudas Luis Villanueva tengo un sombrero la rimaja 100x pero son quisiera ok Luis Villanueva un favorzote en esta pregunta no sé si es tejana o es sombrero si es sombrero de ese tipo depende de de qué tipo de horma no sé si seas de Morelia porque igual podríamos ver el sombrero y más o menos cambiarle la forma o modificarlo este aunque se puede muy poco si es una tejana la rimaja wow las rimajas son muy buenas es una marca pues nada más porque Stetson es la mejor de todas porque tiene más de 150 años y pero para mí después de Stetson y la rim perdón de Stetson y el resistor la otra mucho más buena o sea la otra buena perdón es la rimaja esa marca es excelente sombrero es horma pero sombrero es de este material verdad no es tejana igual lo que te digo es horma malboro y seguramente tú quieres darle otro estilo más plano o más levantado se puede o sea si fuera este hacerlo más así o bajarlo sí se puede cambiarle el frente quebrar clavarlo mucho el donde ya no lo quiero bajar un poco de la falda híjole así verdad clavarlo híjole no este se necesita una prensa especial que luego no siempre pero igual te invito a que vayas a nuestra tienda y a lo mejor a lo mejor hallamos la forma de plancharlo porque se puede pero bajo ciertas condiciones hay que ver el sombrero para ver que el sombrero se preste a veces lo que nos limitaría un poquito bueno igual es mucho rollo pero a la prensa hay que quitarle la copa para que calienten ponerle otros unos accesorios y bajar y hacer para que clave un poco y como siempre estamos usando las prensas para otras cosas eso a veces nos quita el tiempo y es la razón por la que no siempre somos muy accesibles a hacer ese tipo de cambios pero igual muy bien pues que interesante ¿cuántos minutos llevamos? ya llegamos a su límite perfecto miren les agradezco a todos las preguntas igual me quedo sorprendido no creí que tuviéramos tanta audiencia además creí que me iba a pasar hablando más sobre la limpieza de las tejanas y me da mucho gusto que sea así espero en verdad de todos modos después ustedes siguen con sus preguntas y nosotros seguimos al pendiente para contestarles todo a ver para irnos de las últimas Hugo González Pérez saludos a mi compa Manolo da mucho gusto saludos Hugo ¿cómo estás? pues sí me da mucho gusto que la verdad si tengamos gente a la que le interese la parte más importante para nosotros es que tú te veas bien con sombrero así que estamos a tus órdenes ¿qué estilo es que vas a usar en esa temporada de calores? porque está con todo está haciendo no sé yo creo que tenemos por lo menos tres años que no teníamos ese tipo de temperaturas y ahorita seguro que tenemos la oportunidad de poder usar los sombreros chantú o algún tipo panamá para sobrellevar este calorcito sobre todo que no andemos por la calle todo requemándonos y pues me da mucho gusto que hayamos podido resolver sus preguntas de todos modos estoy aquí al pendiente ahí dime qué estilo es el que más te gusta dime si tienes alguna otra duda sobre alguna calidad sobre alguna otra marca con gusto a ver a Pedro Navajas buena transmisión amigo bien a Pedro Navajas saludos por allá donde sea a Edith Gómez saludos por allá un Stetson Santa Cruz cuánto cuesta un Stetson Santa Cruz Santa Cruz es un modelo y casi si no me equivoco Santa Cruz de Veracruz creo que así se llama el modelo así aunque no parezca es un blanco son los Stetson 6X blancos este más o menos te van a dar como en 290 dólares este van a dar como unos 310 dólares 320 dólares eso si es importante que te diga ese número porque porque a veces puede cambiar el valor con el peso y es más también a veces por zonas por el cuestión de envío pudiera ser pero de forma general es lo que valen cerca de 8 mil pesos más o menos ya en mexicanos 7800 8 mil 8200 no sé de dónde seas igual viene el día del padre tenemos algunas promociones para ustedes y entre ellas las de marca Stetson este ayadito reo saludos saludos yadí ese bien pues de todos mongos vienen algunas promociones muy importantes para nosotros claro que les beneficia a ustedes para nosotros es cierre de temporada y empieza otra muy especial viene el día del padre y para esta temporada nosotros sacamos en remate varios sombreros que se nos quedan de las que nos mandan a arreglar pero nosotros les hacemos algunos ajustes y además salen algunos a mitad de precio o todavía mucho más baratos en modelos muy buenos muy bonitos y todavía nosotros por ahí los ajustamos para que te lo lleves esta promoción o este remate de Tejanas es nada más la primera semana de junio entre todas las actividades que tenemos durante junio y la otra es este también me gustaría invitarlos a nuestra tienda de monumento porque ahí vamos a tener la mayoría de las tejanas que se van a sacar en remate va a ser en nuestra tienda de monumento Lázaro Cárdenas que está ubicada sobre la avenida Madero enfrente del monumento Lázaro Cárdenas antes del río este igual para que tenga alguna duda puede visitar ahí por Google Google Maps y ahí le va a aparecer la nutria monumento y también invitarlos que el próximo martes va a salir nuestro nuevo video blog en Facebook espero les guste vamos a hablar un poco sobre estilos sobre las formas de las tejanas y que otra cosa igual invitarlos que todos los martes empieza el programa Jaripeo Alto Nivel también en su segunda temporada un programa que en verdad se esmera porque por hacer algo diferente para toda la gente que nos gusta el jaripeo y que quiere saber de los eventos importantes para la ciudad en este ámbito jaripellero y es más también para conocer a todas las personalidades que están inmiscuidas igual entre ellas por su servidor Manolo y bueno vamos a hacer a dar los últimos saludos a Edith Gómez de Laredo, Texas bien saludos a Luis Villanueva otra vez oye de Stetson 6X en qué material viene la Stetson 6X es pelo de castor siempre es Stetson 6X es sinónimo de pelo de castor ahí sí y Ox Aguilar muy bien saludos trompuda a ver si ustedes tienen alguna duda con calidades de forma muy rápida les voy a explicar cómo viene con cómo se maneja la marca Stetson la marca Stetson te maneja solamente un sombrero de calidad de lana que es uno que le llaman 3X y es el único después de ahí se salta un 4X edición especial de pelo de búfalo es un sombrero que la verdad sí está muy interesante me gusta mucho el tafilete que le ponen el acabado por dentro y la imagen que tiene lo único que la verdad no me gusta mucho es que para la calidad de sombrero que es pues está como que un poquito así un poquito caro porque por lo mismo te compras uno de pelo de conejo de muy buena calidad pero pelo de búfalo Stetson me parece un producto muy interesante después de ahí nos saltamos a los 4X que ahorita creo que Stetson nos tiene como rezagados como que quitó el 4X para dedicarse exclusivamente a promocionar su 6X todo el sombrero de 4 a 6 bueno y algunas gentes por ahí me hablarán del 5X que también es una calidad que desapareció de Stetson normalmente manejaban 4, 5 y 6X y prácticamente eran diferentes calidades de pelo de castor pero casi casi la misma por eso yo creo que decidieron quitarlas y quedarse solamente ahorita en la actualidad en su catálogo solamente cuentan con la 6X en pelo de castor no digo que no exista sino que ahora la 4X ya no es pelo de castor y 6X es pelo de castor luego tienen ediciones especiales que son 7 y 8X casi nunca las hallamos en el mercado son muy raras o igual en ciertas zonas en Estados Unidos pero no a nivel internacional o no en todos los lugares y de las que yo empiezo a recomendar que wow señores cejanones de la 20X 30 50X la verdad son sombreros muy buenos que ya empiezan a tener un porcentaje de pelo de nutria y son sombreros que recomendamos ampliamente bueno amigos hago mi última mis últimos saludos y ahora si nos despedimos a Willy Reyes no venden sombreros de charro saludos desde Las Vegas Nevada si si vendemos sombreros charros y próximamente tendremos algún este programa especial porque me gustaría que en cuestión de charros presentarles algunos maestros del sombrero charro nosotros somos expertos en sombreros y en tejanas y también arreglamos sombreros charros pero para fabricar hacer elaborar sombreros charros requiere de otro tipo de herramienta y de otra maestría y a la que me gustaría darme la tarea de investigar y hacer un programa especialmente para ustedes para que vean cómo se elaboran y además que conozcan a estos grandes maestros que se dedican a ser los mejores sombreros charros de todo México sobre todo gente que son de Guadalajara del DF pero ya pronto se los haremos saber en otra edición más por ahorita este pues sin más por el momento se despide su amigo Manolo Rangel así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!